Antes de que le estallara la emergencia al gobierno federal, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la salida y la renuncia de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda, el presidente de México más temprano dijo que se reuniría con su equipo para abordar la reacción que se activará. Esto en relación a la decisión estadounidense que impuso aranceles contra las exportaciones de México de acero, es la decisión del departamento de comercio estadounidense, una medida que también va a aplicar a China, y se da después de una investigación preliminar del departamento de comercio en la que se encontró que el acero de China y de México reciben subsidios. La investigación se hizo a pedido de un grupo vinculado con el sector que tiene sede en Chicago. La determinación final se va a conocer sobre esta investigación a mediados del mes de noviembre, pero antes de que se conozca ese resultado, antes de decidir nada, el presidente de México quiso ser enfático, que este caso no se parece a los aranceles que se impusieron argumentando seguridad nacional, el famoso capítulo dos, tres, dos, que luego Estados Unidos retiro dijo, esto es tema parte. Es una medida distinta a las que se han aplicado o a la amenaza de aranceles que se presentó hace unos días. Es de otro orden. sin embargo, vamos nosotros a atender este asunto. Pero aunque el presidente diga que no es lo mismo una cosa que la otra, no por ello la opinión pública en México detuvo su molestia y su enojo al decir que esta nueva imposición de aranceles muestra que no se puede confiar en la administración Trump, porque hay que decir que esta es una medida que sale del departamento de comercio estadounidense. Pero hay verdaderamente razones para molestarse. Así me respondió Antonio Ortiz Mena, ex negociador comercial. Yo diría que sí debe haber molesto. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque no son tiempos normales. Si fueran tiempos normales y de repente hay unos aranceles preliminares por subsidios, pues digo, es lo que pasa normalmente, pero no son tiempos normales. Estados Unidos le impuso aranceles a México bajo supuestas amenazas a la seguridad nacional, la famosa sección dos, tres, dos, amenazó con imponer aranceles que se iban a incrementar cada mes bajo otra ley relacionada con la seguridad nacional, y ahora salen con esto. Entonces, dentro del contexto, yo creo que no es una buena señal de que Estados Unidos quiere llevar la fiesta en paz, como decimos coloquialmente. Y entonces, lo que viene son estos tiempos, tiene que demostrarse si esto es legal o no es legal, y estamos hablando de un caso que se puede ir hasta el año próximo. Así es, se tiene que demostrar que los subsidios son ilegales, se tiene que demostrar que esos subsidios están causando daño, pero de aquí a que hay una determinación final, que hacia finales de este año, los exportadores ya tienen que estar pues pagando una fianza para poder mandar su producto a Estados Unidos. O sea, el efecto adverso está ya. Y es por parte del gobierno, porque es el Departamento de Comercio, es la administración Trump, no es un tercero, aun cuando el caso se lanza pedido de una compañía. Así es, es el Departamento de Comercio el que determina esto, y quien tiene que determinar el tema del daño es la Administración Internacional de Comercio, que es una agencia independiente del comercio. O sea, el tema de los subsidios lo ve comercio, y el tema del daño lo que se llama el ITC, la Administración de Comercio Internacional. Entonces, ¿qué haces o qué representó para ti este, todos estos encuentros, además de que se anunció que ya con México y Canadá no iba a haber estos aranceles por esa dos, tres, dos, y ya se allanaba el camino para la ratificación del USMCA. ¿Tú te acuerdas cuando estuvo el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, en nuestro país? Así es, técnicamente esto está separado de la dos, tres, dos, y separado de la amenaza de los aranceles incrementales del cinco por ciento. Pero dentro del contexto de la relación, a mí sí me parece desafortunado. Número uno, el Secretario de Comercio de Estados Unidos estuvo en el diálogo empresarial México de Mérida, y ahí externó que debía haber buena vecindad y buena relación comercial y de inversión entre ambos países, señalando que quería que México se acercara más a Estados Unidos y que no se acercara demasiado a China. Con estos aranceles y con la eliminación del acuerdo de suspensión a las exportaciones de tomate, lo que está generando el propio gobierno de Estados Unidos es generar incertidumbre para la inversión en México, y yo diría complicando la relación de una manera innecesaria. Hay margen de discreción en comercio para imponer o no estos aranceles. Cuando el presidente López Obrador, o cuando en México hay una gran amplia percepción de que la negociación con Donald Trump para evitar los aranceles, aranceles migración, ya tuvo un costo. ¿Qué costo le ves a nivel político esta nueva medida? Mira, yo creo que el gobierno hace bien en tratar de estar tranquilo, de estar calmado, pero en el fondo yo creo que vía canales de diplomáticos sí se debe decir que esta no es la manera de conducir la relación porque en México también puede haber presiones para a su vez imponer aranceles a exportaciones agrotecuarias de Estados Unidos o exportaciones de acero en donde ellos son superhabitarios. Sí. Es decir, Estados Unidos tiene sus presiones, nosotros también en México. Y lo interesante a mí me ha llamado mucho la atención que el presidente lo dijera, si nos toman la llamada, se la toman al canciller Ebrard, a la secretaria de economía, nos toma la llamada el gobierno estadounidense, hombre, si ese es el piso para analizar la relación que es la más importante para cada uno de estos dos socios, no entiendo si es algo de lo que nos debemos alegrar o aliviar en realidad. Para cerrar, está el caso del tomate y lo mencionó el presidente López Obrador, no se ha podido resolver, bueno, vamos cuánto tiempo que no se ha podido resolver y en estos contextos de López Obrador en su administración tampoco lo han podido resolver, y en Estados Unidos el Congreso, quién sabe si llegue a pasar el USMC a ratificarlo. Sí, mira, Gaby, el caso del tomate es un asunto muy delicado porque aproximadamente medio millón de personas en México depende del cultivo del tomate para su supervivencia. Si lo multiplicas por el número de familiares, estamos hablando de millón y medio o dos millones de personas. Entonces, la afectación es verdaderamente seria. Y de nuevo, yo creo que esto tiene que ver con política interna de Estados Unidos y con el lobby del estado de Florida que busca frenar las exportaciones de tomate a México y con apoyos que tienen los productores de Florida en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Y a México pues se lo llevan entre las patas, ¿no? En el tema del T-MEC o USMCA, yo confío en que se ratifique, no sé cuándo se vaya a ratificar, pero yo creo que sí es importante que se ratifique lo más pronto posible para lograr un mayor grado de certidumbre. Estados Unidos ahora está generando mucha incertidumbre sobre la relación económica bilateral y tener este acuerdo nuevo, yo creo que podría dar un nuevo aliento a la relación bilateral. Antonio Ortiz Mena, gracias por abrirnos un espacio en tu agenda hoy. Gracias, Gaby. Gracias. 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 Gracias.